Jaja, porque ponemos México en España y España en México Sha Sha Charlie King y Santa Flow Llegó el nómada para volar, amápolas para volar Mi paladar del rap acabará con bromas Don Juan, tienes cara de monkey El fútbol con los compis, los pistos con los punkis Parece que voy lento, pero siempre ando deprisa Puedes creerlo, 18 años, mi novia ya quiere sortija Soy preso de la prosa que martiriza, pero no finge Tú eres fan de Leonardo DiCaprio, yo de Leonardo Da Vinci Vengo con filosofía, 2 más 2 no son 4, 2 más 2 es una orgía Mamma mía, es que me sobra habilidad Con la pluma llego a la luna, tengo un plan con calidad Con seriedad, capacidad, con validez, con variedad Con humildad y pa' acabar un mensaje subliminal Señora, no crea de su hijo sus pretextos Nos sorprende llamando por teléfono a las 2 de la mañana Anda tristo, quiere sexo, apuesto que soy apuesto Invocamos a Chukailor y bailamos con los hombres puestos No es lo que tú piensas, detesto pretextos en textos Te soy honesto, pues Acércate, sé que eres listo Harto de lo mismo, ven, te regalo mi disco Resisto, delitos, delitros Micos siguen estereotipos Paso de hacer el ridículo ¿Qué? ¿Te compraron una pesad? No me digas que tan solo alguna vez no viste porno en internet Odio el Plin Plin, amo la competición Charlie King, Santa Flow, somos dos largos Lo típico sería decir, cuidado con mi zona 24-7, soy el rap en persona Yo sé que me estaban esperando Tuve ese presentimiento anoche contemplando Un cielo común brillando Yo tuve la impresión de que me estaban escuchando Yo sé que me estaban esperando Ahorita quiero dejar mi huella Nos separa un océano Pero nos acerca un mar de estrellas Humilde yo, por supuesto que lo intento Pero no quiero engañarles porque soy lo que aparento No hay pedo, no tienen que tranzar conmigo Más pónganme en su equipo allí Si puedo ser su amigo y darles todo, todo, todo Quedarme solo con la base Robar una sonrisa en cada frase Bien, romper estereotipos es lo que me pone a cien Bien, si quieres que te meta caña ponte del revés Los rappers esperáis de mi rap puro La chica es algo de ternura y un rabo duro ¿Queréis algo romántico de un chulo? Sé como huele tu mierda porque te di por el culo Me gusta sorprender, asustar al más hardcore Pero me late sonar bien cool Hacerte el amor despacito Cogiéndote del cuello hasta que se te ponga el rostro azul Mi flow es demasiado blando ¿Verdad raperos? Mi letra demasiado dura ¿Verdad putones? Verbeneros, universitarios Gente de los barrios, empresarios Quiero daros algo que nadie os ha dado Hablar en vuestro idioma y sonar lindo es compatible A mí también me va que me la chupen y follan Decir lo que me salga de la pinga y sentirme libre Cambiar de estilo y vacilar Hay quien prefiere las guapas tontas Hay quien prefiere las feas listas Es su problema y por qué yo tengo que elegir Pensar que hablo tan solo de mujeres es infantil Un cuerpo y una mente pueden levantar mi polla Y aunque parezca que no con el cerebro También se folla Son rimas sencillas pero déjate de historias Pedante pseudo intelectual ¿Me entiendes verdad? Yo sé que me estaban esperando Tuve ese presentimiento anoche contemplando Un fiero común brillando Yo tuve la impresión de que me estaban escuchando Yo sé que me estaban esperando Ahorita quiero dejar mi huella Nos separa un océano pero nos acerca un mar de estrellas Quédate con este nombre Santa Flow Quédate con este año 2007 Quédate con esta voz no te costará Y cuidado con las manos lávate que van al pan Yo sé que me estaban esperando Tuve ese presentimiento anoche contemplando Un fiero común brillando Yo tuve la impresión de que me estaban escuchando Yo sé que me estaban esperando Ahorita quiero dejar mi huella Nos separa un océano pero nos acerca un mar de estrellas Bien, S-A-N-T-A Flow En este capítulo con Charlie King Aterrizando el suelo mexicano Directamente desde el cielo de Madrid Ay, me está cambiando Ay, con la folla llena de amor Un abrazo para mi cuerpo